La localidad de Teusaquillo es el corazón de la ciudad de Bogotá y es una localidad de paso. Nosotros durante el día tenemos una población que se incrementa en el doble o en el triple con relación a los que vivimos y dormimos en la localidad. Barrios Unidos es muy importante porque es el centro geográfico de Bogotá. Estamos aquí en medio de la ciudad y a nosotros nos llegan muchas problemáticas de otras localidades. Aquí debemos sacar adelante mucha gente que viene a trabajar, viene a conseguir su sustento. Puentearanda tiene como primera medida es central, tiene buenas vías de acceso y fuera de eso es comercial o semicomercial, porque se han ido varias industrias de aquí ya de Puentearanda hacia Mosquera, Madrid. Son tres localidades que tienen una característica en común y es que no están densamente pobladas. Digamos que cada localidad no supera los 200 mil habitantes, digamos, poblacionalmente hablando, lo que también tiene efectos en la población apta para votar. Tanto Puentearanda como Barrios Unidos se caracterizan, pues, obviamente por tener vivienda, pero también tienen sectores donde son industriales. Pues, alguna de esta población trabaja en este sector, pero no vota allí. En la localidad de Teusaquillo tenemos el CAN, que no resolvió su problema de parqueaderos. Tenemos también la falta de parqueaderos en el Parque Simón Bolívar los fines de semana. Y el tema de la proximidad que condena a los barrios residenciales de Teusaquillo y de Bogotá a que haya mezcla de usos. Y también la afectación que está teniendo la estructura ecológica principal en el sector de Teusaquillo, Parque Simón Bolívar, con el tema del ruido, porque la afectación a las aves es muy grande. Teusaquillo en el año 2019, pues, tiene una votación siempre significativa. De nueve ediles y edilesas, siete son mujeres. Teusaquillo se posiciona también por votarle a los partidos alternativos de centro y de izquierda. La inseguridad. Atracan, hacen fleteo, hurto a residencias, hurto a personas. Los carreteros dejan un desorden que debía haber un control. También tenemos la problemática de los canales. Recuerden los descombros y los votan al canal. Y eso genera un impacto ambiental negativo. Barrios Unidos se ha caracterizado también por votarle, pues, a unos sectores o partidos, digamos, más cercanos al espectro de la derecha y un poco más de centro. Sin embargo, pues, también es una localidad que poblacionalmente no es densa. Entonces, no es, digamos, una de las localidades que sea imprescindible para un candidato a la alcaldía o al consejo. No solamente la calle 13, tenemos las Américas, que es complicado, tanto bajando como subiendo, porque, digamos, está como mal planificada la cuestión de las vías. Y eso hace que haya trancones, fuera de eso, los mal parqueados, los centros comerciales. En este momento, podríamos decir que están remozando algunos parques. Otros se encuentran dañados, pero no hay supuestamente presupuesto. Puente Aranda tiene también una característica especial. Allí, pues, hay una votación de izquierda alternativa, también de centro, de derecha. También hay una parte industrial y, pues, habitacional. Y hay un buen porcentaje de jóvenes y también de personas adultas, aunque, como sabemos, la tendencia en Colombia y en Bogotá es que el mayor porcentaje de personas votantes son casi mayores o más allá de los 20 años. Aunque son pequeñas, sí pueden, de pronto, las tres en conjunto sumar un buen resultado para un candidato al consejo e incluso a la alcaldía de Bogotá.